Con el amparo interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, contra la Asamblea Nacional, el gobierno busca bloquear las funciones constitucionales del Parlamento. Esto por considerar que ha usurpado funciones propias del Ejecutivo. Así lo aseguró el asesor jurídico de la Asamblea Nacional, el doctor Jesús María Casal. No es cierto lo que se señala en el escrito, en el sentido de que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al dirigir una comunicación al secretario general de la OEA, haya pretendido representar los intereses de la República. Es una solicitud sin embargo peligrosa, debe verse con suma cautela, porque va en la dirección de un bloqueo global o sistemático de la Asamblea Nacional, si es que se toman en serio los planteamientos que allí se formulan, porque es un petitorio en el cual se pide a la sala adoptar cualquier tipo de acto que se considere necesario para detener la actuación de la Asamblea Nacional. Para Casal, los argumentos de este amparo son estrictamente políticos. Que desconocen la realidad de una Asamblea que, por razones, por vías vestidas de juridicidad, no ha podido actuar. Lo que debería ocurrir, de acuerdo con la Constitución, es la declaración de este amparo como inadmisible. Desde la ciudad de Caracas, Antonieta La Roca, Notíminuto.